Música Hola, soy Lola Bertet y voy a leer un texto que se llama No hay terceros caminos, escrito por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde sobre Felipe Vallese El acta fraguada de detención, las falsas informaciones de que Felipe no ha sido nunca detenido son solo un ejemplo, un terrible ejemplo de lo que es la estructura de la oligarquía Pero ahí quedan, al desnudo Si nadie hubiese cerrado sus puños por Vallese todos seríamos cómplices, efectivamente Y en ese punto nodal de carne y hueso en ese hombre peronista que era Felipe se desencadena todo el drama de un pueblo en guerra por su liberación Una guerra que no tiene características externas de las que conocemos en los manuales extranjeros Aquí no hay ejércitos de ocupación que hablen idiomas extranjeros Aquí hay una minoría que domina a sus títeres por el miedo y la recompensa y los lanza contra sus propios compatriotas Felipe desnuda al neocolonialismo en la Argentina Su muerte nos permite identificar al enemigo que no es este fiorillo o este medone contingente sino un complejo conjunto de relaciones que produce fiorillos y medones sin solución de continuidad Es en la lucha por la búsqueda de la verdad de Felipe que adquiere sentido de lucha permanente de las masas contra las minorías del vasallaje Como los viejos caudillos montoneros de la patria grande nuestros montoneros de hoy nuestros descamisados se reconocen en cualquiera de los suyos asumen sus ideales colectivos no elevan funerales póstumos de recordación convierten a sus muertos en banderas de liberación contra el sistema Vallece muere en las ruinas de un sistema liberal que se derrumba pero resurgirá una y otra vez como aquellos viejos caudillos cuando la bandera de la patria liberada flamé definitivamente en nuestra grande Argentina Felipe Vallece quería ver esa patria el sistema se lo impidió ya no está con nosotros pero nosotros estamos con él luchamos para destruir todo aquello que Felipe descubrió en las trágicas noches de agosto de 1962 varios años han pasado el enigma Vallece está ya resuelto no hay terceros caminos o con Vallece o con los torturadores o con el pueblo o con el sistema nadie realmente puede ignorar lo ocurrido salvo que quiera constituirse conscientemente en cómplice el asesinato de Felipe Vallece de proceso al sistema se convierte así por la acción del pueblo en clave para patriotas clave de un destino nacional del cual Felipe será siempre mártir y símbolo y símbolo